Buenas noches, ¿cómo están chicos? El otro día les leí, o les conté, la leyenda mexicana del Sol y la Luna. Hemos hablado del día, de la noche, de su creación. En general, el Sol y la Luna aparecen siempre relacionados, pero al mismo tiempo como opuestos, como contrarios, porque nunca están juntos en el cielo. Pero cuando está el Sol, la Luna no está. Cuando está la Luna, el Sol no puede estar. Y algunas mitologías y leyendas lo representan como persiguiéndose uno al otro. Yo, de algún modo, esa idea la he representado en este plato, ¿se acuerda?, donde están interrelacionados, intermezclados, el Sol y la Luna. Este plato que tenía colgado en el comedor. Hoy les voy a contar la leyenda vikinga del día y la noche y del sol y la luna. Los vikingos son un pueblo de la antigüedad que vivían en la península de Escandinavia, que está integrada por los países de Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Los pueden buscar en el Google. Son también llamados pueblos nórdicos, porque están bien al norte, en nuestro planeta, casi en el pueblo norte, llegando al pueblo norte. Eran pueblos navegantes y conquistadores. Ellos consideraban que el día y la noche, como el sol y la luna, eran dioses. Del día y la noche, ellos decían que eran dioses que recorrían el cielo con un carro tirado por caballos. La noche, que era Nortl, estaba tirado por un caballo cuyo nombre quería decir crines de escarcha. Y Dar, el día, era tirado por un caballo cuyo nombre quería decir crines brillantes. Y así, se turnaban recorriendo con sus carros el cielo. Con respecto al sol y la luna, consideraban que el sol era una diosa, no un dios, como en casi todas las mitologías, sino una diosa. Y también recorría el cielo con un carro tirado por dos caballos, que eran Arbac y Altsvid, que quería decir, madrugador y muy veloz. Entre la diosa Sol recorría el cielo, las crines de los caballos aportaban la luz. El cabello de la diosa aportaba el calor. Pero el carro de la diosa Sol era perseguido por un lobo llamado Skol, que atrapaba su carro y daba lugar a que apareciera su hermano, Mani, que era la luna. Y se quedaba en el cielo durante la noche, hasta que llegaba otro lobo, que se llamaba Ati, que atrapaba a Mani y dejaba que la diosa Sol volviera a aparecer en el cielo y así permanentemente se perseguían uno al otro. Bueno, esta es una leyenda o un mito de la antigüedad sobre el Sol, la luna, el día y el sol. Y hablando de eso, que tengan muy buena noche y muy buen día. Un beso grande. Hasta pronto.